Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal Fueron que siempre me hace un tiempo Pero tengo una buena cuenta Que todo el mundo sería tu poder Y lo hiciste, pensaste en ti Me das paso, me salvo en el bien La amor, ¿dónde estás? Quiero ser en ti Viene, vamos Viene, vamos Viene, vamos Viene, vamos Viene, vamos Viene … ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Dale! Ponga ese, ponga ese ¡Vamos! 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 ¡Vamos!